La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tu día para sentirte guapa por dentro y por fuera. Si buscas un estilismo diferente para conmemorar una jornada distinta, sin duda alguna tenemos un punto de referencia en Cartaya para resaltar tu belleza, para ponerte guapa. Esa palabra que a lo mejor algunos no quieren que la digamos, pero que realmente está en el diccionario de la Real Academia Española. Así que hoy, para ponernos un poquito más bella, como digo, vamos a resaltar nuestro estilismo visitando el salón de peluquería Elena Talks. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, chicas. Encantada de estar así con vosotros este día maravillosa. Yo sé que tú eres una mujer sorpresiva. Y con vistas al 8 de marzo, ¿qué tienes entre manos? Bueno, como me gusta siempre ayudar la gente y las mujeres, pues estamos preparando, estamos ya, ya del tema, preparamos un pack precioso para los días de las mujeres. Ponte guapa rápido, porque esto nos gusta mucho rápido las mujeres. Tenemos un pack de un tratamiento nuevo, intensivo, diamante, que te va a brillar el cabello, que va a tener un cabello sedoso y precioso. Te lo regalamos si te hace una limpieza facial o un tratamiento facial para tu tipo de piel. O, si no, podemos tener la segunda opción, que te lo hacemos por un 50% de descuento, solo el tratamiento del cabello. ¿Nos llevaría mucho tiempo someternos a este tratamiento de belleza? No, está pensando hacerlo dos en uno. Entre que te hace el tratamiento facial o el tratamiento higiene facial, te queda con el tratamiento puesto en el cabello. Y así que lo hacemos rápido para ti, para que disfrutes estos packs maravillosos. ¿Y para qué tipo de cutie sería? Tenemos todo el tipo de cutie. Tenemos un abanico grandísimo y lo hacemos personalizado. Depende de lo que necesita cada clienta personal. Le hacemos el tratamiento de facial y le aplicamos el tratamiento diamante. Es un tratamiento intensivo, brillante y, aparte, nutritivo, que toda la gente necesitamos nutrir el cabello. No tenemos demasiado tiempo para extendernos en los diferentes tratamientos que existen, que son muchos, como cada tipo de piel. Cada una tiene una piel distinta a otra. Pero sí que me gustaría explicar a los oyentes un poco cómo sería el llegar ese antes y ese resultado final, ese después. Llegar como llega cada una, porque somos únicas. Y después, pasándose el tratamiento necesario para cada tipo de clienta, te queda con el tratamiento en el cabello. Y después salir con estos brillos espectaculares de cara y del cabello. Y lo que tú reflejas es lo que va a sentir tus emociones. Es muy importante estas emociones que sentimos los seres humanos. Yo me quiero centrar en el cutis. ¿Es una limpieza de cutis o ese tratamiento tiene otra connotación? Hacemos también limpieza de cutis y también tratamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha clienta que se ha hecho la limpieza y no queremos hacer una diferencia y va a ser otra limpieza. Así que abrimos este abanico con la posibilidad que se pueda hacer también un tratamiento personalizado, que en día de hoy, que empieza ahora la mancha, que empieza la acné, antiarrugas, iluminaciones, muchísimo tratamiento que tenemos para cada tipo de clienta. O la higiene facial, según la necesidad de la clienta. Todos son ventajas. Si se visita tu salón, ¿de qué manera y de qué forma podríamos hacerlo y en qué horario? Se puede hacer a través de mis redes sociales, que es Peluquería Elena de Facebook o Instagram Elena Todd Peluquería o por mi teléfono 686642129. Lo tenemos abierto el lunes por la tarde de 5 a la 9 y después de martes a viernes de 10 a la 2 y después de 5 a la 9 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Imagino que, aunque lo suyo no es hablar de precio, pero para intentar informar un poco a los oyentes desde Buena Mañana, ¿está al alcance de cualquier bolsillo? Por eso está pensando estos packs, para que puede disfrutar toda la gente hacérselo. Y creo que está para todo el bolsillo. Oye, hablábamos antes del brillo del pelo. Bueno, ¿podríamos andar algún remedio casero, alguna mascarilla de esta de andar por casa donde cojamos la llamita de huevo o un poquito de miel? La tuya, ¿qué composición tendría? A mí me encanta, tengo una mascarilla casera que a mí me encanta y siempre recomiendo a la clienta que si no tenemos tiempo, no podemos hacerlo por nuestro gasto, lo tenemos a la mano toda la gente. Yo recomiendo mucho un aguacate o un plátano, según que tenemos nosotros en la casa, que siempre tenemos cositas de eso. Un vaso de aceite de oliva virgen extra, que es hoy nuestro de aquí. Un huevo y 5 gotas de aceite de jojoba, si lo tenemos. Si no lo tenemos, pues no lo ponemos. Todo esto ingrediente lo batimos con la batidora, que sabemos usar la batidora, y lo aplicamos en un cabello sucio, chicas, sucio. Lo aplicamos como una emulsión, como una mascarilla, todo en el cabello. No lo peinamos para que no agresamos el cabello y le aplicamos una bolsa de plástico o un gorro que tenemos nosotros en la mano. Y lo dejamos mínimo, mínimo, mínimo una hora. Y luego lavamos el cabello con nuestro champú específico que tenemos para nuestro tipo de cabello. Hay personas que piensan, entre ellas me meto yo, de que a lo mejor echarme esa mascarilla que lleva tanto aceite me podría engrasar el pelo. O el exceso de esas mascarillas que forman parte de los diferentes tratamientos que podemos encontrar en tu salón de belleza. Pero esto no es así. Claro, como tenemos mucho mito en el mundo, y es normal que muchas veces desconocemos el mundo de la belleza, y por eso somos nosotros los peluqueros, y me encanta mucho este mundo, el aceite en nuestro cabello tiene aceite, en nuestro cabello tiene grasa. Si no aportamos esta grasa que necesita el cabello, el cabello se quiebra, no tiene brillo, está muy frágil. Y por eso esta mascarilla se pone en el cabello sucio, y luego lo lavamos con nuestro champú. ¿Qué quiere decir? Que todo cuando lavamos con nuestro champú, eliminamos esta grasa, eliminamos esta suciedad. Ojo, en la mascarilla se pone en el pelo, no en las raíces. Son dos cosas diferentes. Pues ese matiz es importantísimo, de 5 centímetros para abajo, por ejemplo, o 10 centímetros de la raíz, ya nos podríamos... Un dedo de la raíz, pero vamos, tampoco, si toca un poco la raíz, no pasa nada, absolutamente nada. Porque hay que tener en cuenta que posteriormente ese pelo se va a lavar con su champú correspondiente, se va a enjuagar, otra champunada, lo ideal, ¿cuántas veces debemos echarnos champú en la palma de la mano para esparcirlo mejor? Yo recomiendo dos champunadas, aplicar dos champunadas para el cabello que queda bien. Si lo hacemos dos días a la semana, si lo hacemos frecuente todos los días, que yo no recomiendo, pero hay casos excepcionales, con solo una champunada es suficiente. Bueno, pues hoy hablamos del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tú sabes que la campaña de Cartaya, del Ayuntamiento de Cartaya, es Cartaya es igual a igualdad, Cartaya es igualdad. Tenemos a todas las mujeres de Cartaya escuchándote. ¿Tú qué le dices? Pues yo qué puedo decirle a las mujeres es que se sienta poderosa, fuerte, con ánimo, y sí que podemos hacerlo todos juntas, chicas. Juntas somos grandes. Podemos luchar, bueno, podemos no, es nuestra obligación luchar por esa igualdad en todos los aspectos y si lo hacemos sintiéndonos mejor y con las recomendaciones que nuestra amiga Elena nos acaba de dar, pues estaremos mucho más felices. Vamos a recordar un poco las ventajas y descuentos que tenemos si nos aplicamos el tratamiento de diamante para nuestro cutis, que puede repercutir en nuestro cabello o ese descuento que tú nos decías. Explícalo nuevamente, brevemente, y ya nos despedimos con ese mensaje final tuyo. Este pack está hecho para estas mujeres que siempre tenemos prisa y no tenemos tiempo. Te hacemos el tratamiento diamante intensivo para tu cabello, para que te brilla el cabello, te lo regalamos si te hace el tratamiento facial específico para tu cabello o la limpieza facial. Solo hasta el día de marzo, chicas, corre, coge tu cita. ¿Y la mascarilla casera para hacerla por si alguien no anotó los ingredientes como era? Sí, la mascarilla casera, un aguacate o un plátano, un vaso de aceite de oliva virgen, un huevo y cinco gotas de aceite de jojoba. Todo se mezcla en la batidora y se aplica en el cabello sucio, chicas. En el medio y largo lo empapamos bien y lo ponemos un filo de plástico o un gorro o una bolsa, lo que tenemos en la mano, y le dejamos solo una horita. Y luego lo lavamos con nuestro shampoo adecuado para nuestro tipo de cabello. Y no solamente puedes cuidar tu cutis o poner lindo tu cabello, sino que además en su salón, en el salón de Elena, tenemos otros servicios que vamos a resumir a continuación. Empezamos con la peluquería, que tenemos un abanico grandísimo. Somos especialistas en tratamiento, en rubio y mecha, inhalizado. Luego el corte, el peinao, el peinao de boda, todo tipo de colores. Y tenemos también la parte estética, que tenemos los tratamientos también personalizados, un abanico grandísimo, la presoterapia, que me encantan las mujeres con las piernas hinchadas y dolores de las piernas. Para las mujeres embarazadas, que tenemos las piernas hinchadas y no sabemos qué hacer, viene espectacular. Un abanico grande también para nuestro cuerpo, chicas, para ponernos, porque tenemos que preparar estos cuerpos en verano, que ya pronto viene el calor, para anticelulíticos, flacidez, la manicura, que tenemos la manicura, la pedicura, que empezamos ya pronto a enseñar nuestros pies, la depilación de ceja, el del labio y el nuevo servicio que me encanta muchísimo, la micropigmentación, esta ceja bonita, preciosa, que me encanta a todas las mujeres. Y también hacemos el liner del ojo y los labios semipermanentes. Así que, chicas, no dude, ponte en contacto con nosotros sin ningún compromiso. Te esperamos a nuestro teléfono C8664212, nuevo, o a nuestras redes sociales, chicas. ¿Cuáles son las redes sociales para conectar con vosotros? En Facebook somos peluquería Elena y en Instagram Belenatot peluquería. Bueno, pues que tengas un feliz 8 de marzo, que la gente y tu clientela sigan acudiendo y poniéndose guapa, no solamente el día 8 de marzo, sino durante todo el mes de marzo y durante todo el año, porque tú estás a su disposición, bueno, pues para tratar, incluso para asesorar sin compromiso alguno. Sí, exactamente, sin ningún compromiso. Dicho queda, una vez más te damos las gracias por estar ese ratito aquí con nosotros en De Buena Mañana. Y nada, que vamos a decirte que te esperamos próximamente, oye, para hablar de eso de la apimentación de la ceja, que está todo el mundo metiendo mano para cambiar la imagen y la forma del ojo, porque una ceja bien bonita es importante y resalta más la belleza. Y yo creo que merece un espacio de estos que hacemos nosotros de vez en cuando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en De Buena Mañana. Gracias a vosotros. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.